Un saludo, Alejandro, el chino, el guitarro, un aplauso, un disculptado y tiene un programa de rock, una radio, así que a los chicos que están acá abajo en Manche Love y que les sacan una nota, ¿sí? Otro, el bajista, Iván, un aplauso para Iván Hey, yes, sí, leí que es, sir See, si, leí que es, sir Si, si, leí que es, sir Un saludo, sé Leí que es, isla, sí, leí que es, sir Y me da un poquito de luna, en esas noches tan oscuradas Y me da un poquito más alto, y me da un poquito más alto Y me da un poquito más alto, y me da un poquito más alto No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!